La policía no va a detener a Errejón hasta que el juzgado no confirme que ha dimitido. Hasta donde sé, creo que esta dimisión tuvo lugar en el día de ayer. Interior, por otra parte, dice que si aparecen indicios suficientes se procederá contra él. Seguro que Aitor Guíasasola nos va a explicar estas dos noticias que están tan vinculadas. Aitor, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias. Buenas noches, bienvenido. La verdad es que estamos ojipláticos con este nuevo escándalo. Es el escándalo que no cesa interior. Dice que espera que aparezcan indicios para proceder contra él y la policía no va a hacer nada. Dicen hasta que no se confirme que ha dimitido. Pero, ¿dimitió ayer? ¿Es así? Sí, bueno. ¿Cuál es la explicación? A ver, el asunto es que el artículo 71 de la Constitución establece algo que, bueno, es, en mi opinión, de dudoso gusto porque establece la inmunidad de los diputados y senadores. Esto significa que tienen determinadas prerrogativas, entre ellas el aforamiento ante el Tribunal Supremo, lo que significa que un juzgado ordinario no puede juzgarles ni puede decretar ningún tipo de medida cautelar frente a ellos. Entonces, el asunto está en que, de momento, hasta lo que se sabe, Errejón es diputado en el Congreso y, por tanto, un juzgado ordinario no podría ordenar su detención porque no le puede juzgar. Tendría que solicitarlo el Tribunal Supremo. Es lo que ocurrió el otro día también con Ábalos, que la Audiencia Nacional solicitó al Congreso que informara sobre si este señor era diputado antes de enviar la causa al Tribunal Supremo con la exposición razonada para que se le investigase. Entonces, ahora mismo, aunque se diga por los medios que ha renunciado al acta, es algo que yo no lo he visto y creo que nadie lo ha visto, la prueba fehaciente de que esto es así y, por lo tanto, el juzgado tiene que recabar esa información y no puede tomar medidas porque, hasta donde se sabe, es diputado. Claro. Aitor, desde tu amplia experiencia, ¿ante qué situación consideras que está Íñigo Errejón en estos momentos? Se desprende de la denuncia, que he tenido conocimiento del contenido de la misma hoy sobre el mediodía, precisamente cuando he llegado del despacho a casa, que supongo que ya la habréis leído o se escucha un poco y la habéis visto. Bueno, de la denuncia se podrían deducir solo de esta, tres delitos, yo creo. Con lo cual, estaríamos ante una posición que, obviamente, llevaría unas penas de prisión, cada uno de ellos entre uno y cuatro años, por acoso sexual y lo que sería la agresión sexual, el abuso. Y, entonces, bueno, se colocaría solamente en este caso, pues, en penas de prisión que ya dio por cada uno de los leitos entre uno y cuatro años. Como dicen que hay hasta doce personas perjudicadas, doce chicas que están perjudicadas por este individuo, si denunciarán, pues, bueno, se puede enfrentar a unas penas de cárcel bastante gordas. Pero solamente por esta denuncia, que ya está interpuesta, pues, tiene ya un panorama de banquillo seguro y, bueno, de ir a prisión, pues, habrá que verlo, ¿no? Aitor, no solamente, efectivamente, como bien señalabas, no existe esta denuncia de la cual, pues, hemos dado, lógicamente, cumplida cuenta, sino que hay más denuncias. La gran mayoría, al parecer, eran denuncias anónimas, pero que el partido conocía por el abundante número de este tipo de denuncias en redes sociales. No sé qué veracidad le das tú a esto. A ver, yo, bueno, como ya sabéis los que me veis, yo tengo un canal en YouTube, un hago contra la demagogia, que tengo medio millón de suscriptores y me escriben muchísima gente, ¿no? Porque, obviamente, entre tanta gente me escriben muchísimo, con muchísima información, ¿no? Yo, desde hace un año a esta parte, información sobre este tipo de cuestiones de Rejón había recibido bastante. Yo lo tengo que decir. Otra cosa, porque, o sea, yo lo sabía. Si lo sé yo, bueno, no sabía con pelos y señales, vamos a explicar. O sea, no es que supiera con pelos y señales, pero que me llegan cosas. Yo, hombre, yo no puedo dar veracidad a cosas que me llegan y me dicen, no, esto de Rejón no llega o tal o cual. Porque, claro, obviamente recibes muchas cosas, pero el rumrum estaba ahí, de gente que denuncia cosas, ¿no? Entonces, hombre, yo a mí me cuesta muchísimo pensar que si a mí me llegan cosas por ahí, que no haya ningún conocimiento por parte de su mar, de Yolanda Díaz, de sus partidos. O sea, porque esto yo me acuerdo, era TV, sin ir más lejos, sacó unos WhatsApps con contenido de abuso y de tácticas de este individuo bastante, no sé, oscuras, que luego aquello quedó tapado hace cosa de un año. O sea, salió y se compartió muchísimo. Luego se tapó y ya que yo ya, a mí por lo menos, me daba la impresión de que tenía muy mala pinta. O sea, todo esto yo creo que era un secreto a voces que, bueno, que no sé, que por lo que sea no ha interesado sacarlo hasta ahora. Y lo han tenido ahí tapándolo y ahora ha interesado, en mi opinión, pues porque era hasta la mierda, hasta el cuello, el Gobierno. Y ahora, pues bueno, ahora solo se habla de esto. Un poquito más, ¿no? En lugar de estar hablando de cómo, anteayer, justo cuando ha sacado Cristina Fallaras esta información, salió el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimando la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado y dejándola a nivel del barro, igual que hizo con la de Pedro Sánchez, ¿no? Y que esto, vamos, esto tendría que estar hablándose en todos los lugares, en todas las televisiones, del ridículo espantoso y del descrédito absoluto del Gobierno de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez, etcétera, de cómo él se ha dejado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y se está hablando de Rejón. Como puedes imaginar, Aitor, en este programa, en el Mundo al Rojo y en esta casa, Distrito Televisión, se habló de ese extremo y mucho, como puedes imaginar. Aitor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vale, a vosotros. Gracias, muy buenas noches.